Así es, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de lunes, ya arrancando la semana. Tómalo en cuenta, se han estado registrando lluvias ligeras, pero constantes en el transcurso de esta madrugada. Así es que tenemos encharcamientos en el área metropolitana. Salga con tiempo de su casa y maneje con muchísima precaución. Vemos a continuación las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Está marcando el termómetro 21 grados centígrados, el viento en calma, la humedad del 100% y la presión atmosférica se mantiene en 1,009 milibares. Ahora vamos a conocer las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León. Vemos cómo dominan temperaturas frescas en gran parte de nuestra entidad. En Sabinas amanecemos con 17 grados, Colombia registra los 23, un valor de 14 grados. Tenemos en Galeana 16, en Doctora Arroyo, temperaturas de 20 grados centígrados en Cerralbo y Santiago, mientras que en Aguac se mantiene con 19 grados centígrados. En el transcurso de esta jornada estarán dominando condiciones de cielo nubladas, completamente cerradas. Seguirá vigente la posibilidad de lluvia, lluvia en forma ligera. La temperatura máxima para hoy alcanza tan solo 28 grados centígrados, un ambiente bastante fresco. Por la noche la temperatura caerá a 26 grados. Para los siguientes cinco días, para que vaya planeando muy bien sus actividades a lo largo de esta semana, vemos cómo siguen dominando las condiciones de cielo nubladas, con alta probabilidad de lluvia, además de este refrescamiento en las temperaturas. Vemos las temperaturas máximas variando entre 23 hasta reportar 28 grados, y las mínimas al amanecer permanecen en 19 y 21 grados centígrados. Tómelo en cuenta, el momento de enviar a sus pequeños a clases. El sábado, un cielo parcialmente soleado, 19 la mínima, y máxima que alcanza los 27 grados. Para el día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas nada más. La salida será a las 7 con 33 y la puesta se espera también a las 7 con 33. La próxima fase lunar, le recuerdo que será una luna cuarto menguante, quedará a cambio el viernes 30 de septiembre a las 7 con 11 minutos. Vámonos ahora con toda la información en la imagen de satélite. Vemos a continuación los sistemas que están afectando la República Mexicana. Vemos este frente frío, el número 2 de la temporada, que es el que está causando toda esta inestabilidad en los estados fronterizos de nuestro país. Se localiza extendido sobre toda la franja fronteriza, alcanza Sonora, Chihuahua, Coahuila, ya comienza también a alcanzar los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Está interactuando a su vez con este canal de baja presión que lo tenemos localizado sobre el noreste mexicano hasta el oriente del país. Estos dos sistemas en combinación permiten todo este desarrollo de nublados y mantienen el pronóstico de lluvias fuertes sobre estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla. Se mantendrán condiciones de inestabilidad. Vemos también como el Valle de Texas también se verá afectado con presencia de lluvias y tormentas eléctricas. Se estuvieron registrando lluvias importantes el día de ayer. Continuaremos con estas condiciones. La onda tropical número 30 de la temporada localizada al sur de las costas del occidente mexicano mantendrá también la presencia de nubosidad y el pronóstico de precipitación para los estados del occidente y sur de nuestro país. En esta otra imagen vemos ya la tormenta tropical Rosling que se derivó de la depresión tropical 18E de la temporada. Este fenómeno no representa ningún riesgo para nuestro país debido a su lejanía. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta ya que se mueve al nornoreste a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante con más detalles. Vamos a un corte comercial y seguimos con más.